Hola que tal, el motivo por el cual hacemos este video es para recomendarles 100% My San Felipe Vacation queremos platicarles nuestra experiencia desde el momento que nosotros hicimos la llamada para hacer las reservaciones se nos trató de una forma muy amable, en el momento que llegamos a la recepción aquí en San Felipe nos tratamos de una forma visual, nos mostramos también, nos mostraron las instalaciones, vinimos y nos instalamos al llegar a este lugar se nos hizo un lugar muy increíble, la infraestructura, todo se nos hizo muy bien las cámaras, la cocina, todos los servicios que tiene, es un lugar muy agradable, con un espectacular panorama definitivamente queremos hacer la recomendación 100% recomendable, que vengan y que hagan una reservación con My San Felipe Vacation es un lugar que tiene diversas cosas para disfrutar, tiene todo tipo de cosas este, date la oportunidad de conocerlo, este, hay muchas cosas en que divertirte puedes, este, inclusive rentar una moto acuática, pasear en la banana, este, de hecho hemos tenido una verdadera experiencia la verdad me quedé muy, pero muy, muy feliz de haber venido y le recomiendo, tómate la oportunidad, si quieres vivir, pues, es un día a la vez adelante buscas escaparte un fin de semana o unos días y no sabes dónde, renta una casa en San Felipe de casasenrentasanfelipe.mx tienen una increíble colección de resorts, incluyendo condominios frente al mar todos amueblados, con aire acondicionado, con tres piscinas, canchas de tenis, una playa privada y más las casas están en una comunidad privada y garaje para dos autos son de dos y tres recámaras albergan de cuatro a diez personas las de dos recámaras comienzan desde ciento nueve dólares por noche échales un vistazo en su página casasenrentasanfelipe.mx es casasenrentasanfelipe.mx Eso es.